Este lunes el gobierno anunció un paquete de medidas fiscales con el que pretende recaudar más de 300 millones de dólares para enfrentar la crisis de las finanzas públicas y además anunció una nueva versión empeorada y aumentada de las reformas a la seguridad social que provocaron las primeras protestas el 18 de abril. Nos acompaña vía Skype el economista Mario Arana para evaluar el impacto de estas medidas. Buenas noches Mario. Buenas noches Carlos Fernando. ¿Cómo se proyecta el impacto económico de este paquete fiscal que tiene un perfil claramente recaudatorio? Bueno, por lo pronto está generando mucha preocupación e incertidumbre. El que se esté implementando este tipo de medidas sin realmente buscar las mejores condiciones como para que este tipo de paquetes puedan tener una viabilidad, ¿verdad? Y eso significa que el sentimiento que ha expresado por ejemplo Amcham es de rechazo inicial a la medida y recomienda verdaderamente insertarla en el marco de una negociación más amplia que sea pues vea los temas políticos. Porque por lo pronto esto es lo que genera desconfianza, esto es lo que genera incertidumbre y no es una señal positiva para el sector privado o para el sector productivo. Hemos visto también diferentes cámaras expresarse ya a través de los medios un poco sugiriendo lo mismo, ¿verdad? Es decir, esta no es la manera que vos vas a poder asegurar enfrentar el problema de caída de los ingresos para solventar las brechas tanto fiscales como del seguro social. Porque estas medidas típicamente requieren de consenso, requieren de apoyo verdaderamente. Entonces uno comienza por construir eso. Y en el contexto de Nicaragua hay una crisis política. Deberíamos de entonces enfrentar el tema económico pero sin obviar que hay que resolver también temas políticos y buscar cómo ambas cosas se enfrentan a la vez. Vamos a hablar en un momento sobre el tema de la seguridad social, pero sobre el tema fiscal. ¿Cuál será el impacto, por ejemplo, específico que esto puede provocar en las empresas de la industria fiscal? ¿Cómo las afecta? Bueno, mira, están expresándose y estamos recibiendo noticias de inclusive las consultas de las empresas que han ido y qué es lo que han dicho verdaderamente. Por ejemplo, si entendemos las empresas que están involucradas en distribución masiva, trabajan con márgenes de utilidades bien bajos. Y cuando les estás pidiendo que pasen el anticipo de impuesto a la renta de 1 a 3%, en realidad estás acabando con sus utilidades. Y lo que se les estás pidiendo es que básicamente te transfieran plata que no tienen, que su flujo de efectivo no da. Ese tipo de cosas se les dijo con claridad en esta consulta, ¿verdad? Desde el punto de vista técnico, se les aclara que no tiene sentido este anticipo de IR, por ejemplo, para las empresas de distribución masiva. Pero sabemos de otras que realmente inversiones extranjeras han manifestado que verdaderamente no les sería rentable continuar operando en Nicaragua. Igual, más bien estarían considerando salir del país. Entonces, sí hay que reconocer que hay desafíos desde el punto de vista fiscal que solventar. El Seguro Social requiere una solución integral y probablemente la caída de los ingresos requerirá algunas acciones que ayuden a solventar gastos que habrá que ajustar. Pero al final de cuentas, para poder continuar con los programas que los estados típicamente tienen la responsabilidad de apoyar. El gobierno alega que estas medidas están dirigidas principalmente a las grandes empresas y empresas medianas. Habla de unas 400 empresas. ¿Cómo afecta a la población en general? Porque, bueno, acabas de decir que una empresa extranjera estaría considerando salir del país. Pues si se va del país, ¿significa más desempleo para la gente? Efectivamente, yo creo que ese es el problema. Es decir, esto no lo puede hacer en la carrera en una semana y no es el tipo de soluciones o decisiones que se toman así. O sea, hay que medir y saber cuáles pueden ser los impactos y tratar de evitar... Porque realmente, además, no es el momento de estar asumiendo un paquete como el que pretende. En realidad, desde el punto de vista técnico, no tiene mucho sentido tratar de recaudar 300 millones de dólares en un país en recesión económica y más bien en profundización de recesión económica con el que estamos. Entonces, uno desde el punto de vista técnico difícilmente encuentra que sea muy viable lo que se está planteando. Y tampoco necesariamente es cierto de que no castiga y que solamente castiga a los sectores más grandes. No es así. La canasta básica, que se dice que estaría protegida, no toda. Algunos rubros de la canasta básica. Pero la canasta básica tiene 52 rubros y resulta que no todos quedan exentos, ¿verdad? Van a tener que pagar impuestos al valor agregado. Cuando pensaba en lo que se está tratando de hacer con energía, igual hay impuestos que los va a terminar pagando todo el mundo. Entonces, ni siquiera tiene el cuidado de hacer un paquete lo suficientemente diferenciado, ¿verdad? O sea, vende el concepto de que es para que lo palen con los grandes, pero en la práctica realmente aquí el impacto es generalizado. Este es un impacto del que no escapa nadie y realmente está introducido abruptamente. No recomendamos implementar reformas de esta envergadura de esa manera desde un punto de vista sano realmente. Entonces, yo creo que el gobierno debería tomarse su tiempo, evaluar verdaderamente si aquí lo que corresponde es iniciar una negociación política también, ¿verdad? Y llevar esto de la mano. Ciertamente hay una coincidencia de intereses. El sector privado es el primer interesado en que aquí encontremos solución al problema económico, ¿verdad? Se tendría que estar haciendo de la mano del Estado. Pero también aquí estemos claros que tenemos un problema político, que no se puede obviar. Creo que estas dos cosas van íntimamente de la mano. Entonces, el reto es... ¿Cómo evalúa las reformas, el proyecto de reformas a la seguridad social que se presentan como una versión parecida, pero también aumentada de las reformas que unilateralmente se impusieron en abril del año pasado y que provocaron las protestas? ¿Habrá un impacto económico, un impacto social? ¿Cómo evalúas este proyecto de reforma? Bueno, aparentemente hay impacto en ambos sentidos. Es decir, porque en realidad se pierden beneficios y, por otro lado, se tienen que pagar más altos costos, ¿verdad? Especialmente las empresas, pero también los trabajadores. Vamos a lo mismo. O sea, está introducida de una manera nuevamente unilateral, cargando de un lado el peso del ajuste y no haciendo el trabajo con el enfoque integral con el que se debería estar haciendo. Y eso realmente resta competitividad, impacta en las oportunidades de empleo y no necesariamente garantiza que se resuelve el problema de manera sostenible. Yo creo que son una propuesta de reforma a la carrera que difícilmente pueden lograr los resultados que se buscan en un contexto también de crisis económica y política con el que el país vive. La mejor recomendación que uno puede dar desde el punto de vista técnico, pero también desde los gremios, básicamente se está diciendo no es aceptable esta propuesta tal y como está siendo planteada. Hay que plantearse un contexto más amplio y hacer un trabajo más de construir los consensos necesarios como para emprender estas tareas. Uno de los problemas principales de la seguridad social que ha sido advertido por todos los expertos nacionales y extranjeros radica precisamente en la pérdida de autonomía del Instituto de Seguridad Social, en las inversiones discrecionales que se han hecho, en el excesivo crecimiento de sus gastos administrativos y el sometimiento político de esta institución a la presidencia sin ninguna clase de contrapeso. Este proyecto de reforma dice algo en relación a cómo modificar ese problema que es quizás una de las causas estructurales de esta crisis que ha conducido a la bancarrota de la seguridad social. Mira, en privado se ha dicho y he escuchado de algunos contactos con el gobierno que ellos efectivamente van a ajustarse también internamente en el gasto, que creo que es lo razonable en estas circunstancias. Uno tiene que buscar un mayor balance, pero no, en el caso del Seguro Social no entendemos ni hemos escuchado, ¿verdad?, más allá de la propuesta que está en la reforma, qué más desde el punto de vista integral está intentándose o se está pensando hacer. Pero realmente es más de lo mismo que vimos en abril, que por sí se rechazó entonces y porque no llenaban las condiciones para resolver el problema de fondo. Entonces, no estamos escuchando necesariamente nada nuevo y creo que las cámaras se van a estar pronunciando al respecto porque no creemos que la solución va a darse con este tipo de medidas. Más allá del pronunciamiento que ya hizo COSEP y AMCHAN y los que están consensuando en las distintas cámaras, ¿qué otro tipo de alternativas estaría contemplando las empresas del sector privado? Vamos, ¿van a acatar esta reforma, la parte fiscal y la parte de la seguridad social? ¿Van a colaborar con el Estado en este proceso o van a ejercer alguna suerte de resistencia o de protesta activa? No lo sé todavía. Es un tema que ha surgido como parte de la discusión. Yo diría que no se ha tomado una decisión al respecto, pero hay dos puntos de vista, ¿verdad? Ya sobre la mesa, sobre los cuales no se ha tomado decisión. Al final, realmente, lo que termina sucediendo en estas circunstancias es que se buscan la forma de evitar asumir imposiciones de esta naturaleza. De alguna u otra manera, cambia los juegos de los agentes, ¿verdad? Y a lo que estamos incentivando es posiblemente a más informalidad, ¿verdad? Y a que hayan más transacciones que no se dan con la transparencia tal vez con la que se pudieran dar o simplemente ya no va a seguir pensando en invertir en Nicaragua lo que pensaban invertir. Van a haber probablemente multiplicidades de respuesta estratégica. En el fondo, cada quien está pensando que a lo mejor, bueno, es decir, esto es lo que se tendría que renegociar o replantear a la hora de que haya una mesa de negociación política que se está anticipando que pudiese ocurrir en un plazo relativamente corto, porque el país también lo necesita. Entonces, da lugar como a diferentes tipos de conjeturas. El problema es, en realidad, mucha incertidumbre. No hay certeza, es decir, de ante qué está. Y entonces unos están pensando, bueno, esto va a estar en una mesa de negociación. Otros están pensando, mejor me voy a invertir afuera. Otros están pensando, bueno, voy a buscar cómo me informalizo. Sinceramente, ¿verdad? He escuchado los tres tipos de argumentos. Eso es lo que va a ocurrir. Esperan que ocurra. Eso no es bueno a la hora de implementar este tipo de reformas. Que tenga ese tipo de reacciones no es bueno. Normalmente acá se han implementado reformas y se han asumido, y se han asumido con la conciencia de que están haciendo y tomando las decisiones que hay que respaldar, pues porque ha habido un proceso de construir consenso y llegar a tener puntos de convergencia. Los jubilados que salieron a protestar el 18 de abril ante esas reformas impuestas de manera unilateral, que incluso le imponían impuestos a las pensiones, y ahora en este nuevo proyecto estarían reduciendo las pensiones en un porcentaje que algunos estiman casi como en un 30%. ¿Qué tipo de reacción o alternativa pueden tener frente a un proyecto como este cuando en el país hoy existe un estado distinto al del 18 de abril? Estamos bajo un estado de excepción de facto, donde los ciudadanos no pueden ni siquiera salir a la calle a enarbolar la bandera nacional. Sin embargo, como vos has dicho, bueno, la gente busca la manera también de expresarse y de desacatar este tipo de decisiones. Bueno, es importante responder cómo la gente va a reaccionar, pero me imagino de que eventualmente va a ser claro lo que esto ha significado y va a abonar allá un malestar que deberíamos de reconocer que el país tiene en cómo venimos manejando las cosas, ¿verdad? Y que nos debería de llevar a pensar sinceramente cómo realmente reconciliamos a Nicaragua de verdad. Esto es abrupto, esto es hostil, no me queda muy claro realmente si hay una motivación política o si realmente es un problema económico que ya sabemos que efectivamente lo es porque se han caído los ingresos y se requiere, ¿verdad? Obviamente cubrir una serie de gastos, pero nuevamente no creo que es la forma sana de enfrentar el desafío que el país tiene. Creo que es la movida equivocada y que solamente viene a crear zozobra. Y francamente, cuando me presentó alguien del gobierno estas ideas que tenían, esto fue exactamente lo que les dije. Van a crear más zozobra, esto va a traer incertidumbre, no nos va a resolver. Busquemos cómo le damos una solución de fondo a esto. Gracias Mario Aranas, economista, por sus reflexiones sobre el paquete fiscal y el paquete de reformas a la seguridad social. El domingo, en esta semana, seguiremos hablando sobre este tema. Vamos a una pausa y regresamos ahora con el secretario general del Partido de Liberación Nacional de Costa Rica que promovió la expulsión del Frente Sandinista de la Internacional Socialista.